Vamos a ir preparando también el pase para el Mayor General Wilmer Barrientos allá en la esplanada de la Academia Militar de Venezuela donde está toda la logística preparada para el arranque de la distribución de 5 millones de constituciones. Tendré que decir para que lo puedan publicar la derecha, ¿verdad? Alberto Arangivel tendré que decir 5 millones de constituciones y constitucionas para que ellos vean el video y se den cuenta de la labor tan hermosa que se está haciendo por Venezuela por nuestros niños y niñas. Miren qué hermosura hecha por Omar Cruz y artistas venezolanos. Los niños estaban fascinados ahí en el salón compañero Wilmer Barrientos que se encargó de esta tarea, compañera Marían Janzo misión cumplida. El libro le encantó a los niños y niñas. Ahora a leerlo, a dibujarlo, a trabajarlo. Miren cómo lo enarbolan los niños. Qué belleza, qué sonrisa. Lucía Valentina hay que cantarle, hay que componerle una canción a esta constitución. Vamos a componer una canción. Miren esta foto, qué hermosa. Qué hermosura de fotos seleccionaron. Aquí está. Yo aquí cargo precisamente el futuro de Venezuela. Esos ojos iluminados viendo el futuro de esta niña, niña bandera, niña tricolor, niña constitución. Qué hermosura de foto en cabeza. Miren la mirada de esa niña. Esa mirada no es normal. Esa mirada es una cosa extraordinaria. Yo me impresioné ese día. Eso fue el 28 de julio, el día del cumpleaños del comandante. Los 59 años. En el cuartel de la montaña. Y cuando yo vi a la niña de lejos, le vi unos ojos, miren, conectados con el futuro. Imperturbables. Como debe ser nuestra marcha hacia el futuro. Imperturbable. Una marcha segura al futuro con esta constitución. Y esta portada, miren, la portada de la constitución. Constitución. Avísenme si ya tenemos la conexión. Aquí estamos. Desde este hermoso patio de la Academia Militar. Cerca de las aulas de los soldados de la patria. Aquí donde se formó nuestro comandante supremo. Aquí donde comenzó a forjarse el sueño de la patria y de la recuperación de la libertad y de la independencia. Aquí estamos hoy en un acto, como usted bien lo ha dicho, trascendente, hermoso para la patria. Porque hoy vamos empeñados más que nunca. La revolución ha avanzado. Pero tiene que seguir avanzando en el proceso educativo. Y aquí están los niños. Y con esa constitución que usted ha ordenado hacer con tanto amor para nuestros niños, es para crearle conciencia. Ahí está la ideología de la nueva república. De la nueva sociedad que estamos construyendo. Allí está el sueño de nuestro comandante supremo. Hecho realidad gracias a su buena voluntad, a su disposición, a su compromiso de seguir adelante con este proceso revolucionario. Quiero saludar en este acto de activación del plan de distribución de los 5 millones de constituciones ilustradas para todos los jóvenes de las escuelas de nuestro país. Oye, qué hermoso. Qué hermoso. Cuánto ha hecho la revolución. Pero hoy, hoy estamos haciendo énfasis en el proceso educativo, que será el proceso fundamental para la verdadera revolución en este país. A los compañeros trabajadoras y compañeros trabajadores de la imprenta nacional y de la dirección general de cartografía de la Fuerza Armada, quienes han hecho posible la impresión de esta constitución. A los compañeros general de brigada, William Bolívar, director del despacho. Al compañero William Amundaraín, director general de la imprenta nacional y de la Gaceta Oficial. Al compañero Teniente Gronel, David Mendoza, jefe de la división de apoyos de geografía militar de la dirección general de cortografía de la Fuerza Armada. Al buen amigo Omar Cruz, un trabajo de Omar Cruz dedicado, acompañado por Braulio Álvarez, por el compañero Manuel Loaiza y el compañero Simón Barroso. A los apreciados niñas y niñas que están aquí de la Escuela Ecológica Bolivariana, Simón Rodríguez. Aquí está el sexto y quinto grado. Mire qué contento uno cuando ve a los niños de la patria, los niños de nuestro pueblo, nuestro relevo con esta alegría, con este entusiasmo. Cómo no seguir trabajando como lo viene haciendo usted y nosotros aquí apoyándolo. Porque el éxito suyo es el éxito de todo el país, es el éxito de la revolución, es el éxito de la patria. Chávez nos dejó patria y hoy tenemos patria con la constitución y Maduro. Así lo dice el lema, con que saldrá a recorrer estos camiones toda la república para llevar a todos los colegios en compañía del Ministerio de Educación y el Ministerio de Juventud un plan logístico que a partir de ahora vamos a desarrollar para que estas constituciones se hagan realidad. Yo quiero darle la palabra a uno de los hombres que se ha convertido en pilar fundamental, William Amundaraín, el director de la imprenta nacional para que nos dé sus impresiones, para que un trabajo arduo el 4 de agosto en este mismo patio usted nos dio la orden y hoy le podemos decir misión cumplida. Cinco millones de constituciones que irán a recorrer todos los caminos de la patria para sembrar conciencia, para sembrar revolución y para decirle a los niños que allí, en esta constitución, allí, en esta constitución, está reflejada la nueva patria que tenemos que construir y por eso tienen que leerla, tienen que aprenderla y tienen que estudiarla y por eso le estamos repartiendo hoy, en el inicio de clase, esta constitución. Amundaraín, por favor. Saludos, presidente, amigo, camarada y combatiente Nicolás Maduro, queremos informarle y bien como lo apuntaba nuestro mayor general Wilmer Barrientos, que la orden que usted dio y que él coordinó desde su despacho con otro grupo de compatriotas, hoy la hemos cumplido. Quiero decir que en tiempo récord, en tiempo bastante apretado, nuestros trabajadores y trabajadoras del Servicio Autónomo e Imprenta Nacional y Gaceta Oficial, pusieron todo su empeño para que su orden se cumpliese. Hoy estamos entregando este lote de un millón quinientas mil que están saliendo en los camiones, que van a salir cuando usted lo instruya y hecha de forma mancomunada con el Dijescafa y nosotros. Quiero decirle que la constitución, la primera constitución que tuvimos, que fue el acta de la independencia nacional, actualmente, la constitución de 1999 es el documento más importante producido en el país después del acta de independencia de Venezuela y que ponemos hoy en manos de niños y jóvenes para la formación y para el combate político. Gracias. También vamos a dar la palabra al comandante David Mendoza. Muy buenas tardes, comandante presidente, comandante en jefe. Quiero aprovechar la oportunidad para dar las felicitaciones por ese aporte al personal de imprenta nacional y de la dirección de geografía y cartografía de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quienes hicieron posible cumplir este reto, conscientes de la responsabilidad que representa la reproducción y difusión de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ilustrada para nuestros niños, niñas y adolescentes, legado de nuestro comandante supremo, Teniente Coronel Hugo Rafael Chávez Frías, para que los niños la lean, la compartan, la conozcan, conozcan sus derechos, sus deberes y lo primordial, que la puedan practicar y difundir. Muchas gracias. Hay que decirlo, aquí en este país se hicieron muchas constituciones, pero ninguna, ninguna tenía la intención de construir la verdadera patria, porque fueron constituciones hechas a la medida de una oligarquía, de poderes transnacionales, pero esta es la única constitución, después de mucha, que se llamó El Pueblo. Y esta constitución es esencia del pueblo, porque el pueblo la construyó, el pueblo en un acto hermosísimo de elección, decidió que esa fuera nuestra constitución. Y esta es la constitución del pueblo, y allí está la verdadera patria. Y aquí tenemos que aprovechar, nos acompaña Simóncito y Juanita, la avanzadora, que son los dos personajes que nos van a estar recreando la constitución, y tenemos que ver estos hermosos trabajos de Omar Cruz, y aquí está Omar, que tiene un mensaje para todos los niños y niñas de Venezuela. ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! Bueno, este, para quien ha dibujado toda su vida, para los niños y las niñas de la patria, es más que un honor formar parte de este equipo tan hermoso, ¿no? Un equipo de ilustradores, diagramadores, la gente de la imprenta, nos portamos todos a la altura, para sacar a la luz pública este proyecto que nació una madrugada y producto de una idea de una de sus nietas, presidente, y para mis nietas también, y para todas las nietas, hijos e hijas de nuestra bella patria Venezuela. Bueno, nada, solamente eso, darle las gracias a todos por difundir la constitución, y pronto verán a los pilares fundamentales, que son estos dos gigantes también. Como usted también lo pidió, estamos trabajando ya en las comiquitas para pasar la constitución animada. Adelante, comandante. Bueno, muchas gracias, Omar. Yo veo, ahí hay dos compañeros de esta historia de lucha también. William Mundaraín. No sabía que William estaba director de la imprenta nacional. William Mundaraín yo lo conocí por mi papá. Pues William era secretario general de la juventud del MEP en los años ochenta. Secretario general. Y una vez nos vimos en La Habana, ¿te acuerdas? Yo me acuerdo la fecha, alguna fecha uno se la recuerda, 21, 22 y 23 de enero del año ochenta y siete. Y aún conservo las fotos que nos tomamos tú, no sé si recuerdas al compañero Lubin castellano de allá de la concepción del estado Zulia y estuvimos compartiendo, éramos muy jovencitos aunque tú todavía tienes cara de joven. William Mundaraín, compañero, viene de las filas del movimiento electoral del pueblo y está haciendo tremendo trabajo allí. No te identificabas, nada más cuando te vi ahora fue que recordé y también viendo a Omar Cruz, recuerdo al comandante Chávez. Omar Cruz es el artista plástico que logró recoger, bueno, en los años finales de los ochenta había una publicación que salía los viernes, ¿cómo se llamaba? No recuerdo bien ahora, salía encartada en el nacional, el camaleón que dirigía, el camaleón, tiene buena memoria aquí, Braterolacho que murió en paz descanse recientemente y allí conocimos a Omar Cruz, tenía una página entera, Omar, muy crítica a la sociedad capitalista decadente que vivíamos, del puntofijismo y luego apenas salió Chávez, Omar Cruz se convirtió en el artista plástico caricaturista de la revolución. Omar, ¿cuántas cosas hicimos, Omar, en el año noventa y dos, noventa y tres por la libertad del comandante Chávez? Silvia era una de las abogadas defensoras de los militares patriotas de nuestro comandante Chávez, ahí la conocimos también en esas batallas, una vez recuerdo, Silvia, en una asamblea fue cuando por primera este vi y empezó a picarme el ojo de lejos. Yo era un joven inocente, era la mirada que pone Silvia. por Katia fue, ¿te acuerdas? En Katia, Katia adentro, allí estaban las profundidades del movimiento bolivariano revolucionario 200, que había nacido en filas militares, pero ya estaba en la calle después del 4 de febrero y allí conocimos a Omar Cruz y Omar Cruz tiene no sé cuántas anécdotas, fotos, acompañó al comandante Chávez cuando salió de la cárcel, lo conoció en la cárcel, lo conoció en el cuartel de San Carlos, luego lo conoció en la cárcel de Yare y lo que él dice es absolutamente cierto, esta idea nació de una de nuestras nietas y luego conversado con Omar Cruz, Omar, camarada Omar Cruz, compañeros que hicieron posible, Mundaraim, Wilmer Barriento, compañeros que hicieron posible esta constitución para niños y niñas, vamos a perfeccionarla, yo le propongo lo siguiente Omar, hagan lo siguiente, ustedes saben que hay una cosa que se llama focus group, hagan unos focus group, yo le diría algo más, que hagan unos talleres con niñas y niños de 5, 6, 8, 10, 12 años con la constitución en la mano y que los niños nos enseñen cómo perfeccionar esta constitución para que la segunda edición de 5 millones, 10 millones más, esté ya con la opinión de los niños y niñas, poder perfeccionarla con la participación de ellos, que ellos nos digan qué les gusta y qué les falta, qué le podríamos agregar a la próxima edición, ¿estás de acuerdo Omar Cruz? Adelante. Claro, comandante presidente, de hecho ya estamos en eso, como le dije anteriormente, estamos preparando los capítulos animados y eso está quedando realmente hermoso y esas mismas animaciones que estamos haciendo allí son las que vamos a convertir también en la segunda constitución que es así, yo creo que va a ser más para niños de más corta edad porque esta es para un poquito más juvenil. Adelante, presidente. presidente. Adelante, presidente. Bueno, queridos compañeros, vamos a poner la pantalla grande con el pase de Fuerte Tiona porque atentos todos los choferes pues de las unidades de los camiones que van a llevar las constituciones, cinco millones de constituciones a toda nuestra patria, a la patria niña, a la patria del futuro. vamos a prender los camiones miren cómo están, ustedes van a ver esos camiones por todo el país. Aquí fue pensado todo, la logística, todo, todo, porque lo que hagamos para los niños tenemos que hacerlo, bueno, con precisión amorosa, con belleza, con cuidado, todo lo que hagamos para los niños, tenemos que hacerlo con lo mejor de nosotros mismos, tenemos que enamorarnos de la tarea de educar las nuevas generaciones, es lo que le dejamos a la patria. Cuando uno se pregunta qué le dejó a la patria, entre tantas cosas, el comandante Hugo Chávez le dejó la posibilidad de que estos niños y niñas tengan futuro, y hoy podemos decir, nuestros niños tienen futuro gracias a Chávez, a su obra, al amor que dejó. Atención fuerte preparado los camiones, indique mayor general si ya están listos para partir. Sí, mi comandante jefe, pero antes le tenemos una sorpresa porque una niña me ha pedido darle unas palabras. Buenas tardes, buenas tardes presidente, mi nombre es Aredi González y Venezuela ha tenido 11 constituciones y esta fue la única elegida por el pueblo del comandante supremo y ahora de usted. Y ahora sí, vamos a darle la orden de partida, vamos a recorrer los caminos de la patria con ese libro que va a constituir la ideología, la fortaleza espiritual y la fortaleza ética de los venezolanos y sobre todo de las nuevas generaciones de relevo. Allá van para recorrer los caminos de la patria. Adelante mi comandante. A llevar felicidad camiones con la constitución de la república bolivariana de Venezuela. Adelante, qué felicidad. Aquí está tareas que nunca se habían visto en nuestra patria. Tuvo que llegar la revolución para todo esto. El proceso popular constituyente diseñado y dirigido por el comandante Chávez. El proceso popular constituyente continúa. Estamos en la fase de aplicación máxima del proyecto constitucional. En esa fase estamos. Y pueden aprovechar jóvenes, adultos, padres, madres, abuelas, para agarrar la constitución a partir de hoy. María Hanson, Héctor Rodríguez, Pedro Calzadilla. Vamos a desarrollar talleres constitucionales, candidatos y candidatas. Lleguemos con nuestra constitución, seleccionemos dos, tres artículos y conversémoslo. Agarren ustedes el preámbulo, hermoso preámbulo escrito por Gustavo Pereira, constituyente y poeta de la patria. Y leanlo, solo el preámbulo da para conversar días y días enteros, para estimular el pensamiento constitucional revolucionario del siglo XXI. Mira, para estimular las conversaciones que nos lleven a conclusiones positivas en cada municipio. Cómo construir municipios de felicidad social, cómo construir los servicios fundamentales a las cuales tiene derecho la gente. Vamos a alimentar el discurso del siglo XXI. Aquí está el alimento principal. Esto, mire, se pierde de vista. Quisieran otros pueblos del planeta tener este proceso constitucional hermoso que tenía Venezuela. Quisieran poder tener una constitución como esta. ¿Cuántos pueblos quisieran tener el derecho a la educación pública y gratuita? Yo le preguntaría a la comunidad de la limonera, ¿a ustedes le cobran algún tipo de inscripción o mensualidad para tener sus niños y niñas estudiando en esta escuela? Eso no era así antes. ¿A ustedes les cobran los libros para sus niños y niñas? Quisiera otro pueblo tener estos derechos a la educación pública y gratuita. Entonces estudiemos la constitución para que la defendamos. La derecha fascista entre sus planes tiene tratar de cambiar esta constitución y acabar la constitución. Alberto Aranguibel yo quiero que tú nos dejes un comentario de eso. Yo creía que tú estabas ayer en el programa de los Roberto. Esa gente se puso muy viejito y de verdad que yo descuadraba ahí entonces no pude continuar en el programa. Adelante Alberto yo soy muy nervioso con esas cosas. Fíjense que aquí ese reguero de cédula que han tirado para el piso aquí todos hablando de cosas hace 35 40 años nietos por cantidad de verdad que menos mal que yo estoy de este lado donde están los muchachitos aquí y no me va a estar ese reguero de cédula que hay por ahí pero viéndolo ya en serio presidente fíjense que está sucediendo algo que va mucho más allá con toda seguridad muchísimo más allá de la frontera de nuestro país con este evento que nosotros estamos aquí experimentando en este momento compartiendo con toda esta comunidad hoy se cumplen o se conmemoran 40 años del vil asesinato de Víctor Jara Víctor Jara que con su canto levantó tanto las luchas iniciales del pueblo latinoamericano que están llegando al momento en que estamos nosotros ahorita arribando y si algo demuestra que el canto de Víctor Jara está vivo es este acto es este evento en el que se está dando a conocer ante Venezuela y ante el mundo un factor de empoderamiento del poder en las manos del pueblo como es el de empoderarse o apoderarse de su constitución ese evento no debe estar sucediendo en ninguna parte del mundo y no solo ese hecho sino que hoy están ingresando al nuevo año escolar cerca de 8 millones de niños tengo entendido y si eso es cierto está ingresando al sistema educativo en este nuevo año escolar uno de cada tres venezolanos y muchísimo por encima de ese gran logro de Venezuela que demuestra el avance de la revolución bolivariana de manera irrefutable innegable el hecho de que se están distribuyendo 35 millones de ejemplares a los estudiantes lo que supera incluso la población del país de manera sustantiva entonces con esto que está sucediendo con estos 5 millones de constitución que es una quinta parte una sexta parte casi una quinta parte de la población del país que empieza a manejar la constitución a partir de hoy apropiándose de ese conocimiento pero además de ese sentido de patria que el comandante Chávez nos pidió que nosotros estimularamos nuestros niños en ese en ese en ese fenómeno se está dando de manera irrefutable el gran logro de la revolución bolivariana que el mariscal de la derrota tuvo el tupé de negar diciendo ¿sabe qué dijo comandante camarada presidente ¿sabe qué dijo el mariscal de la derrota en estos días en relación a la impresión de los 5 millones de ejemplares de la constitución que no había papel con que hacerlo y es obvio porque él piensa él piensa en papel toalé la ignorancia no tiene límite claro la maldad no tiene límite él está pensando en papel toalé que es lo que están acaparando quienes respaldan el plan golpista que tienen contra esta maravilla de gran avance de la lucha de nuestro pueblo que es la revolución bolivariana eso que estamos haciendo aquí en la limonera casualmente donde hay una comunidad tan combativa tan revolucionaria que desde siempre ha librado una lucha por conquistar este logro este gran logro que se ha dado primero con el empuje el impulso del comandante Chávez luego con el impulso el empuje del camarada Elías Agua y luego ahora con el impulso que usted le está dando y el respaldo y la solidaridad de esta comunidad que se lo agradece eternamente gracias camarada muchas gracias muy pronto Noti Elías al día y como invitado especial tendrá permanentemente a Alberto Arangivel verdad con su Noti Pastillas Canelosa Arangivel tiene sin tapujo podría ser parte del programa que tenemos sin tapujo el programa que tenemos en Llevecae Mundial todos los días a las 6 de la mañana todos los días por cierto si me permite la cuña ya que estamos en esto adelante ya que estamos en esto en San el miércoles el miércoles a las 4 de la tarde tenemos en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño una reflexión bien completa bien a fondo para compartir con la comunidad y los colectivos para desmontar todo el trabajo de la penetración perversa que distorsiona todos estos grandes logros y estos alcances por parte de los medios de comunicación privados no solo en Venezuela sino en el mundo una reflexión bien interesante que está más que las horas de 4 a 6 de la tarde todo el mundo invitado entonces al foro Sin Tapujos miércoles Sala José Félix Rivas de 4 a 6 de la tarde con Alberto Arangivel Superman y sus amigos conversaciones con Superman y sus amigos se llama la conferencia adelante pues va a estar interesante esa conversación bueno ya saben Notielías al día tendrá Sin Tapujos parte del programa ¿verdad?